¡úsica! ¡Chihi! ¿Qué pasa? Por fin vamos a probar el Street 4Ray 4 ya vaya tipo esperándolo, os digo la verdad desde que salió el 2 porque el tercero nunca ha llegado a jugarlo en lo que es Megadrive he jugado en algún emulador pero ya os digo no me convencía tanto, eso ha sido mucho más del 2 así que nada, sin más triángulos vamos a empezar ya y a ver que tal está que promete bastante muy bien, pues aquí tenemos a Axel con el brazo envuelto en llamas a ver si tiene introducción, no voy a tocar nada por si acaso así no nos la perdemos ahí está de vuelta un poco más viejo pero a tope hemos visto los dos personajes clásicos Axel y a Blaze y esa parece que va a ser la mala malísima del juego nada, flipante flipante, no había mejor forma de wow, mira aquí ya aparecen ya todos los personajes que parece que son los que puedes elegirte bueno, la cosa promete chavales pues vamos a jugar un poquito en el modo historia a ver, aunque sea un par de niveles a ver que tal está y vamos viendo ranura nos deja tener 3 partidas incluso dentro de cada perfil al menos en Nintendo Switch es así vamos a empezar por normal vale, inicialmente vemos que hay para elegir solo 4 personajes tenemos a Axel tenemos a Blaze tenemos a Cherry que si no recuerdo mal es la hija del otro personaje que había para elegir en el primero de todos los juegos y este que es totalmente nuevo que es una pasada pero vamos, yo siempre he sido de Axel así que vamos a darle caña las animaciones son muy buenas aparte el aspecto ese que tiene como dibujado a mano una pasada muy bien, han pasado 10 años desde la caída de Mr. X y su sindicato la paz había reinado en la ciudad hasta ahora ha surgido un nuevo imperio del crimen y está corrompiendo a todas las fuerzas del orden de la ciudad se rumorea que estaba formando la mismísima prole de Mr. X los mellizos Y se han currado ahí los ex agentes Axel Stone y Blaze building que unen fuerzas con Cherry la hija y su viejo amigo y con Floyd un aprendiz del brillante Dr. Zan juntos estos cuatro justicieros se acentrarán al sindicato y en Street for Rage pues nada empieza la historia ya os digo a nivel artístico de momento me parece digamos muy acertado y eso que no ha empezado aún vale aquí tenemos un mapa de la ciudad parece que vamos a ir desbloqueando las distintas zonas mientras avanzamos en la historia y empezamos con el nivel 1 wow es que se mueven muy guay otro punto a su favor es la música que han mantenido a los mismos compositores que tenían los juegos más clásicos a ver cómo puedo coger el dinerito vale lo que también han puesto nuevo es un sistema de combos ha sido más curio Steve Fighter que la verdad es que tiene muy buena pinta pero de momento no se hace demasiadas combinaciones estamos probándolo por ver cerimera ya digo la música me está encantando de verdad incluso los enemigos los mantienen son los mismos eh Signal Galcia si os habéis fijado en los nombres de Steve for Race 2 o del 3 ponerlo en el emulador o si tenéis el original ponerlo y fijaros los nombres de los enemigos son los mismos manzanita te piden un par de hostias pero una manzanita te cura dos moratones claro hasta el típico navajero que viene aquí a meteros la punzada ah y me la ha metido doblad vale se sigue pudiendo coger a los enemigos creo que hay una tecla que hay para lanzar el cuchillo esa es vale bueno se puede pegar con él o lanzarla según nos convenga en cada momento venga vas a contárselo a tu amigo ¿dónde vas? digamos que lleva cinturón pero no es que se llega a los pantalones es vacío que es vale también es verdad que entre otros juegos siempre tienen una habilidad especial que supongo que se verá representada por las estrellas que aparece arriba en el en a lo de la barra de vida y tiene que ser la tecla a ver eso es para X movimientos especiales consumen salud siempre ha sido así eso hay que tenerlo en cuenta aunque en el 3 creo que era algo distinto ahora mismo no lo recuerdo bien pero ha mantenido al menos el de los dos primeros que cuando se avanza el ataque especial del dos seguro te quitaba un poco de vida pero bueno no pasa nada utilizarlo luego coméis una manzanita o un pollo como este de aquí evitad una pelea y como nuevo la galaxia también está en jugar con varias personas al mismo tiempo el multijugador de este o es bueno siempre ha sido muy chulo yo recuerdo que antes había también fuego amigo no sé si eso seguirá estando o no pero daba muchísima rabia estar ahí pegándote con con esta banda de temacarras y de repente que te cogiese tu compañero por la espalda sin querer que para quitártelo de encima uff a veces costaba muchísimo pues nada vamos a meterles a estos un buen golpe con la tubería yeah donde vas pájaro ahora es que todo el diseño de los escenarios está todo lleno de detalles lo estoy flipando como un enano ah maldito ah mira sigue haciendo la habilidad esa que nunca ha sabido lo que dice necktapá o necktapá no sé no sé lo que dice ya que lo sabe que lo comente de abajo porque siempre tiene curiosidad yo decía necktapá pero no sé lo que es coge el dinerito que nunca está de más muy bien muy bien vale ah que guay lo puedes formar en el aire con el bate o con la tubería esta ah cabrito ven aquí la idea de este juego es muy simple no tiene más es un beat en up vas con la calle metiendo mamporras a todo cristo y avanzar fácil hasta donde puedas llegar hasta donde las vidas te lo permitan al menos y ahí tenemos una manzanita que antes para dejarla ahí mejor no la comemos ahora cuando acabemos de pegarnos contra estos señores tan simpáticos fuera pues nada nos curamos y navajita venga y esto eso no me lo esperaba lo del coche pero vamos que sobrevivir a un atropello y meterme una paliza no sé si es de mucho a mi favor o al suyo no vamos a mirar una rabia las señales esas que meten los los punkies estos amarillos siempre te pillan por sorpresa si hubiese algún golpe abajo para dispararlos muy bien cuidado ah mira estos ahí amacuro street fighter no sé si llegará a soltar algo parece que se va rompiendo vamos a intentarlo a ver una estrellita no sé para qué sirven las estrellitas tengo curiosidad la verdad pensaba que era para el especial ah mira sí movimiento con estrella pulsa X y vamos a probarlo a ver qué hace venga había los super saiyan ¿no? muy chulos para momentos extremos con X y con A que supongo que sería triángulo y círculo en la Playstation metemos un buen ulti la verdad que ha sido una pasada me he quedado flipado guarda nada iba a hacer ahí la del triple pero me la han pillado vamos a dejarnos el pollito wow ¿y ese tío? como mola ¿no? es un personaje así muy street fighter ¿verdad? vale va siendo un momento de comernos el pollito ese venga nada mejor no jugársela y así no perdemos la vida vale hay que fijarse en la sombra por lo que estoy viendo ¿qué hace? vale tiene poteres psíquicos lo que faltaba ya la música es que es increíble pero no lo olvidas mil veces pero vamos todo un acierto mantener a los compositores del antiguo del clásico o sea todo un acierto el Street for Race 2 siempre ha sido para mi uno de los juegos obligatorios porque me he puesto siempre que me he dejado un emulador o el área G350 o incluso la transferriz siempre me he dañado porque es que me parece un juegazo y ojalá este también hubiese sido un port porque ya os digo es que vamos de momento ninguna queja mira este que vacilón ahí con las manos en el bolsillo ¿no? no sé si pega la patada vamos a ver vamos a ver lo que hace si le dejamos que se acerque porque es curioso nunca he visto a nadie que se pelee con la mano en los bolsillos pero bueno ah pues sí mete patadas vale hay que tener cuidado con los cables que están partidos que ha tenido un calanzón si no me cuenta y ese también está bueno una cosa no pero sano es un rato el Axel este pollito manzanita es una dieta pero digna de vamos de todo un guerrero a ver la gente pues queda aquí en medio viendo como se electrocutan y vamos en pomas eso es muy bueno ha sido muy bueno yeah pájaro ah mira sigue manteniendo el golpe atrás eso está guay nada si te encontrabas ahí no te has sido un poco peliaguda por detrás también puede darle un golpe ahí con los nudillos vale cogemos la pasta cogemos el la tubería voy a romper el bidón así que taparezca dinero de abajo sería increíble si puede ser real vale vamos a entrar en el metro vamos a perder el pollo y sé que no recupera la vida entera pero vamos mejor que desperdiciarlo así que vamos para allá ah pues no pensaba que iba a ser una fase distinta del nivel yeah se va con la navaja pero no puedes verlo porque aquí dentro se ve las cosas un poco distintas encantadísimo el juego vale 22 euros y algo es un 10% de desconto con el lanzamiento pero ya os digo que si os lo pilláis no vais a arrepentiros si os gustaban los clásicos esto os va a gustar igual o incluso más porque vuelve con toda la esencia con lo que claro hay una resolución con todos los diseños totalmente renovados y también he visto por algún trailer oh que los personajes clásicos se pueden desbloquear y se va a instalar con sus píxeles y todo bien colocado vale cuando levante el puño hay que apartarse porque esta está haciéndonos pupa es la que aparecía en la introducción así que no creo que la matemos en esta en esta batalla aquí voy a acercar a ella ah es que ha aguantado muy bien los golpes nada no ha habido forma voy a intentar utilizar el ulti con ella a ver hago de daño ahora seguro vale pues no parece que haga tanto daño y si consumen estrellas yo creo que más que hacer daño el ulti al menos el de el de Axel lo veo más como para quitarte mucha gente que tengas encima hay que coger la manzana ya nada no ha habido forma pues eso eh si estás rodeado el ulti te viene te viene de perlas oh eso no lo sabía saltando y con un puñetazo he llevado una patada en el aire pero ha hecho una cosa mejor y no sé cómo lo he hecho vale si es un ataque especial pero haciéndolo en el aire o sea muy bien una combinación nueva nada no me vengas a mi con rayos de esos vale vas a contárselo a alguien vale pues creo que con esta tubería la vamos a mantener a raya vale también voy a atacar desde lejos es que lo tiene todo niña vale vale esto le ha dolido y el flipado este de los bolsillos me lo quito de encima ya nada hay que aguantar un poquito va si puedo aguantarla sin que me quite otra vida porque ya me ha quitado dos y le queda nada uno o dos golpes como mucho me cago en la leche bueno voy a estar a primer nivel conseguido ah pues parece que la he vencido no sé según me daban a entender la introducción parecía un personaje bastante importante en la historia no sé si lo volverá o no pero parece que que no lo hemos faltado vale aquí no dan los puntos no sé si aquí aquí parece que sí antiguamente también conseguías puntos cuando cogías dinero cogías lingotes de oro o cosas así del suelo y traban una puntuación se aparecían en el score pero no tenía ninguna utilidad aquí parece que sale una barrita y hay como desbloqueables supongo que salen los personajes o será alguna cosa que más adelante iremos viendo cambian jugadores a ver que ha pasado aquí vale creo que está colocando en la red algo no quiero suscribirme ahora o sea que viene esto bueno ya sabéis que no tengo internet contratado en la suite muy bien diva cuéntanos que está pasando en esta ciudad esta nueva organización son demasiado poderosos y controlan todo y a todos hay alguien que podría ayudarnos el gran maestro de Chinatown sosías es el amigo de ellos aunque me parece que ya es demasiado tarde ya nos ha encontrado Axel nos atacan está guay esto de que pongan historia ante capítulos vale pues vamos a ver cómo está el segundo la segunda fase aunque sea por encima un poquito y nada también cada nivel añade un par de enemigos distintos tiene otro tipo de comportamientos eso también está muy chulo parecía unos tipos así con gorra que eran gordetes que tiraban fuego por la boca al menos en el clásico aquí creo que también están porque en algún telé los he visto vale vamos a entrar en el metro claro y que pasa también hay polis corruptos o esto que es creo que es lo que decía la chica que lo controlaban todo incluso la policía por lo que veo está todo lleno de tallitos el tema de todo hay mosquitas hay ratas hay vasos por el suelo y que casualidad hombre paso por delante y salve la celda ¿no? fuera y repa cuidado que este tipo parece fuerte vale ya voy pillando el truquito de todos los cumbus ya te deja bastante margen para ir cogiendo a la gente en el aire y pegándole más golpes extra y esas cosas ¿qué parejas están metiéndole? a los polis te dejan como espineado es lo que os decía que hasta el personaje tiene unas cosas estos cumbus pero eso te hacen la cegada por el suelo los polis espinean al final cuando se te apuntan tantos en pantalla también lo que hace cada uno es importante pero es como es difícil tenlo todo en cuenta vale eso también mola un montón es ahí a lo que le disting cuando vas matando haciendo como a los enemigos te van dando como unas puntuaciones y te aparece en pantalla se te vas a comer el táser uy puedo cogerlo que guay ven aquí venga todos a la fiesta vamos a probar el ulti con tanta peña me lo que pasa y todos mueren ¿verdad? no es una habilidad definitiva que limpie todo lo que hay en pantalla más bien lo que hace es picártelo de encima por si te vienes muy agobiado venga vale estoy abusando demasiado del ataque especial y me estoy quedando sin vida ¿y esto qué es? ¿por qué puedo enterrar allí? a ver si me hagan jugar al 2 lo he pensado por un momento pues nada seguimos un poquito más a ver más dinerito ese se estaba preparando para algo y no sé lo que me ha hecho pero me ha fastidado bastante fuera de ahí lo que me gustaba era combinar así aparece que también se pegan entre ellos no sé hasta qué punto están aliados los enemigos con la policía no sé qué pasa aquí supongo que también me verán a mí como yepa uy qué pasada de escudo qué chulo vale hay que buscar una forma el escudo va cambiando de color según le vamos dando golpes y se lo podremos romper pero claro si tardamos mucho en pegar otra vez se le recupera ahora sí que te he pillado vale pues no parece un boss yo pensaba que era un boss pero parece un enemigo de los que son puñeteros como los chinos que aparecían en el 2 que eso me daba una rabia vale cambia la música puede ser que de aquí venga un boss o simplemente sea una parte distinta del nivel que más bien parece dos segundos estoy por dejar que se peguen entre ellos así luego yo me ocupo de los restos venga ahí eso de las combinaciones molan un montón en serio ya os digo cuando os encontréis con uno de estos de escudo ni os lo pensáis ya saco porque como se le recupere el escudo pasa todo el rato igual venga por razón limpio eso es la comisaría la madre que lo parió estaba entiendo con el ulti que he sacrificado vida para hacérselo es que no sé que combinación hacerle ahora sí es que cuando acabas de pegarle aún hay un instante en el que te pega él y no rompes el escudo entonces aprovecha para recuperarse son muy pesaditos estos del escudo mira venga y voy a cargarlo así que sí ya se te romperá venga pesadito el policía también ha pasado algo ahí no sé si ha sido un counter o algo que le he hecho pero se me ha puesto el personaje de color verde durante un instante venga juego perfecto para quitarse el estrés de encima continuamos a ver si se ve algo wow de lujo había estado bien que pusiera una cajita de donut o algo así a ver qué le hace el táser al policía en el escudo a ver si se lo puedo romper pues se lo dejan rojo pero aún así no me ha dado tiempo a pillarlo bien me sacan de piso de verdad vale ahora sí un par de golpes nos apartamos ahora no me ha dado tiempo pero esa es la estrategia esto me está molestando bastante una vez le quitamos el escudo ya no son casi nadie vale ha vuelto a pasar lo mismo me he recuperado un poco de vida y no sé el motivo la verdad nos apartamos esa es la estrategia antes de que cojas otro escudo te quito del medio dos o tres golpes cuando veamos que levanta la porra nos apartamos y después de su golpe podemos atacarle de momento la estrategia más sencilla que he visto wow ahora me vienen dos nada ven nada venid aquí venid aquí no tengo estrellas tampoco esta estaba difícil hay que haber alguna especie de botón para hacer un barrio o alguna forma de apartarnos porque es que me están haciendo pasar muy putas estos y lo vuelven a matar voy a hacerme con una porra porque es que si no y es que aún así bueno va solo queda un par ahora vamos a por el otro antes de que saque otra vez la defensa ahí va no se lo piensan dos veces bueno he perdido dos vidas una forma poco estúpida lo he hecho con pasta y con una porra de esas y el comisario muy bien ostras mira vale este men no cobras wow este tío es duro vale aquí seguramente habrá un pollo pues espero que lo haya porque si no estamos jodidos ahí está si me llegan tres puertos yo tampoco sabremos que pasa cuando te quedan todas las vidas porque la cosa se pone fea siempre me coge no se como esquivar a este tío me ha matado vale game over tendré algún continúe o acabar aquí cambiar de personaje reintentar pues vamos a cambiar de personaje y reintentamos las dos cosas vamos a probar con con blaze vamos a probar con los clásicos los otros dos si veo que mola el vídeo a lo mejor los pruebo y vemos que combinaciones tienen vale pues nada empezamos desde el principio el nivel entero eso ha sido un toque muy de la vieja escuela pues nada vamos a ver un poquito como funciona blaze y el vídeo por hoy lo dejamos aquí vale ya de primeras ya se ve que es más rápida que axel cosa que a mi me suele gustar mucho en los juegos de lucha así que verdad que quita un poco menos seguramente pero vamos no le das tiempo a los enemigos a que te lleguen a pegar y eso es muy bueno vale tenemos esta habilidad la habilidad para pegar hacia detrás es una segada con la pierna estos los han seguido manteniendo que estaban muy chulos si saltamos tenemos una patada voladora que nos quita vida y el especial de momento hay dos por cada personaje al menos axel tenía dos vamos a avanzar un poquito a ver como como se comporta blaze en el juego creo que me gusta más la forma de jugar que tiene vale de momento solamente he hecho la patada no sé si se da creo que cuando tiene menos de la mitad de la vida es otra cosa o no sé cómo estaba ahora que ya no lo recuerdo a ver vale ya hemos visto el otro ataque que tiene vale no es como tiene la mitad de la vida ya lo acabo de ver si estás quieto y petas el botón del especial hace un ataque que golpea varios personajes a menos con esta y si petas hacia delante y el botón es como tiraba la especie esta de Hadouken que tira como Ryu vale casi le hago ahí el combo de subida muy guay vale también es otra manera que he descubierto de pegar hacia detrás una vida es pegando hacia detrás y el botón de puñetazo normal de golpe básico y la otra es apretando el salto y puñetazo a la vez hace lo mismo y yo creo que falla mucho menos si me gusta mucho más de esa manera nada quiero jugar hasta que aparezca el del escudo a ver como como cambia a no aceptarnos a ese personaje que me ha tocado un poquito las pelotas ahora no venga lo de los combos ya os digo soy muy fan de eso de los combos porque ahora mismo no se hace demasiado pero da mucho gustillo y pasará para malos en el aire sí que cuesta un poco más ganarles con blaze me está costando bastante mucho más eliminarlos pero bueno tampoco es una tampoco es demasiado están más o menos equilibrados seguimos ya no queda mucho para los polis del escudo hay que ir a dinerito para la saga voy a cogerme la tubería esta que nunca viene mal veis imponente como siempre si te da más tiempo de reacción hacer el golpe hacia atrás con los dos botones porque de otra forma ya me ha fallado varias veces y así me ha funcionado siempre a menos de momento ahí tenemos al polis a ver cómo funciona blaze a pelo sin tu bella ni nada nos acercamos a él pues como habéis visto me ha dado más tiempo para eso está guay según como está el personaje que podéis elegir es mejor contra los personajes o contra otros nada contra estos contra estos tíos blaze mucho mejor que axel comprobado aguantar un poquito más como os he dicho porque no quita tanta vida pero la velocidad hace que no llegue ni a tocarnos con el escudo vale pues nada creo que voy a dejarlo aquí porque esto ya lo hemos visto antes y nada creo que voy a jugar bastante este juego ya os digo y gana muchísimo cuando son varios jugadores si la más gente esto tiene que ser caótico pues pasad tres amigos ahí en pantalla como para que encima estar aquí con cuatro personas más metiendo vamporros así que nada voy a seguir jugando y ahí os dejo vale espero que os mole y ya sabéis está para todas las plataformas así que a disfrutarlo todos venga hasta luego y tú suscríbete y dale a la campanita ya a la campanita a la campanita a la campanita a la campanita